para la enseñanza de competencias profesionales en este importantísimo congreso, primer congreso internacional sobre los derechos fundamentales, sobre el derecho constitucional y el constitucionalismo, que realmente tendremos que mencionar que estamos en una nueva vertiente del constitucionalismo, en una vertiente que se denomina neoconstitucionalismo y que principalmente la tenemos nosotros desde la perspectiva de la Segunda Guerra Mundial, en donde el panorama del derecho constitucional ha cambiado, ha cambiado desde el punto del derecho constitucional orgánico, ahora lo importante es el derecho, la protección de los derechos fundamentales. Agradezco a las autoridades del Colegio Comprender, agradezco a mi amigo al doctor Román Castellanos, muchas gracias doctor, agradezco también al doctor Miguel Ángel Miguel, muchas gracias doctor Miguel, y también a usted doctora Marcia Williams, y también al docente que nos antecedió, muchas gracias doctor por su excelente ponencia, realmente una ponencia muy enriquecedora y que da muchos puntos importantes en relación a este tema de los tribunales constitucionales. Muy bien compañeros, voy a compartir, si me permiten, déjenme compartir pantalla, permítame un momento por favor, para que hablemos sobre esta perspectiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un verdadero tribunal constitucional. En México, prácticamente desde hace ya algunos años, la corte se autodenomina como una corte de constitucionalidad, hay una crítica importante en relación, si tendríamos que considerar la corte como una corte de constitucionalidad o no. Creo que ese es un tema que vamos a estudiar y que vamos a comentar de forma muy amplia compañeros, este, cuál es la postura para determinar si es una corte de constitucionalidad o no es una corte de constitucionalidad. Algunas, por favor, es muy importante su participación, es muy importante su punto de vista, los escuchamos con atención y si tienen algún comentario, alguna cuestión en particular, pues muchísimas gracias. Como ya me presentó la maestra Marcia Williams, la doctora, este, soy Héctor Martínez Sandoval y estoy para servirles en esta primera intervención que vamos a tener sobre esta mesa, sobre los tribunales constitucionales. Muy bien, ahora sí, permítame un momento, ya estamos con nuestra presentación, permítame. Muy bien, ya la está abriendo, permítame un momento. Ok. Muy bien, compañeros. Bien, ponencia que vamos a exponer. Vamos a empezar entonces con este tema. Ahí va. Muy bien. La Suprema Corte de Justicia de la Nación como un verdadero tribunal constitucional. Vamos a hacer un comentario muy importante en relación a ese tema. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval y vamos a empezar con los tribunales constitucionales en el mundo. Desde esta perspectiva, la primera temática que queremos abordar es el derecho procesal constitucional. ¿Por qué bien? Ya hubo una definición importante en relación a los tribunales constitucionales como órganos de naturaleza jurisdiccional que van a velar por el tema de la supremacía constitucional, que van a velar por el verdadero equilibrio de poderes en un estado de derecho constitucional, que van a velar por la protección de los derechos fundamentales, y de alguna manera tienen un control tanto a priori como a posteriori de la constitucionalidad. Cuando hacemos referencia a el tema del derecho procesal constitucional, vamos a referir normas que se encuentran consagradas dentro de la constitución y que se prevé, estimados amigos, procesos y procedimientos constitucionales cuyo principal objetivo es mantener el equilibrio, mantener la supremacía de nuestra constitución. Pero desde la vertiente del nuevo constitucionalismo, la función más importante de los tribunales constitucionales es la supremacía, mantener una supremacía de nuestra constitución y sobre todo la tutela y protección de los derechos fundamentales. Entonces, si nosotros vemos cuál es la labor de un tribunal constitucional, más o menos tendríamos que hacer un comentario en este sentido. Esta es la constitución. Esta constitución es la base del estado. Esta constitución es la base de la división de funciones dentro del estado. Esta constitución, cuando hablamos que es la base del estado, va a definir a los poderes constituidos. Va a definir también la forma de gobierno. Va a definir el tema de la elección de nuestras autoridades. Pero no nos limitamos con eso. Si hablamos que también es la que establece los derechos fundamentales, cuando se crea la norma, cuando incorporamos a un tratado internacional, entonces esas normas generales, esas disposiciones, entran a un tema muy importante. Entran al tema de el control de constitucionalidad en su vertiente, compañeros, en su vertiente de que todas esas normas se van a incorporar. ¿Por qué? Porque la constitución al ser la base de las instituciones del estado, al ser la base normativa, vamos a encontrarnos que cuando estas normas generales se aprueban, van a entrar dentro de esta perspectiva. Estas normas se incorporan al bloque de constitucionalidad. Esas normas deben ser adecuadas, deben ser acordes para que cumplamos con este principio de regularidad constitucional. El doctor Rolando Tamayo Salmorán nos hace un planteamiento sobre el tema de constitucionalización del orden jurídico. Más o menos lo tendríamos que ver nosotros en esta vertiente. Antes de la constitución hay un hecho social. Este hecho social es el que da origen a la norma a la norma la norma base del ordenamiento, la norma que define el estado, la norma que constituye a los poderes, la norma que señala sus competencias, sus atribuciones. Esta norma uno es nuestra constitución. Esta constitución tiene como base o es elaborada más bien por el poder constituyente cuya única función que tiene este poder es crear una constitución. Luego que esta constitución es creada desaparece. La norma constitucional justifica, establece cuáles son las competencias de, en este caso en particular, de la el acto de autoridad uno. Este acto va a partir de los mandatos que establece la constitución. En este sentido, estimados amigos, tenemos que algunos de los actos que se encuentran ahí contemplados son funciones del ejecutivo, funciones que tienen que ver con la creación de leyes, legislativo y con el judicial. Muy bien. Si hacemos referencia al proceso de creación de leyes, si hacemos referencia al tema de aplicación del derecho, si hacemos referencia al tema de la administración del estado, ahí vemos a estos poderes constituidos. Cuando el legislativo crea una ley, esta ley que vamos a llamar norma dos, tiene que encontrarse acorde con la norma uno, la norma que le da origen, la norma que es la génesis del derecho. No debe de contradecirla. Si hay una contradicción, entonces ahí tenemos un problema y se rompe con este principio de regularidad constitucional. En este sentido, el derecho constitucional trabaja en esa amalgama, trabaja en ese tema de que las normas son acordes, de que los actos de autoridad son acordes, de que los actos que posteriormente se van a realizar entran dentro de esta temática de regularidad constitucional. Algunos aspectos importantes que vamos a destacar en esta exposición, por ejemplo, vamos a ver, estimados amigos, el tema de los sectores del derecho procesal constitucional. Tenemos una primera referencia con el sector del derecho procesal constitucional de las libertades. en este sentido principalmente este control va a ser ejercido por los por el por el gobernado el gobernado va a velar, va a verificar que sus derechos fundamentales, que sus derechos humanos reconocidos tanto en la constitución como en los tratados internacionales, como en las demás normas generales, no vulneren sus derechos humanos, no vulneren esa tutela que establece tanto la constitución como los tratados internacionales. Desde la perspectiva de la constitución hablamos de un control de constitucionalidad en su vertiente difusa y concentrada. Desde la perspectiva de los tratados internacionales hablamos de control de convencionalidad también en su doble vertiente concentrado y difuso. Y desde la perspectiva de las normas generales que no sean tratados internacionales en derechos humanos hablamos de control de legalidad. El gobernado contra cualquier acto de autoridad que vulnere, que restrinja, que lesione estos derechos va a tener este derecho procesal constitucional para la protección de sus libertades. En el caso de México podríamos destacar como derecho procesal constitucional de las libertades el medio de control de constitucionalidad regulado por el artículo 103 y 107 denominado juicio de amparo. Muy bien, el amparo es un medio de control de constitucionalidad que tiene el gobernado para defenderse contractos de autoridad que sean contrarios a los preceptos que establece la constitución a las cuestiones que tengan que ver con derechos humanos contempladas también dentro de los tratados internacionales. Continuando con esta exposición, también tenemos el derecho procesal constitucional orgánico. Este tiene que ver compañeros con un tema muy importante, la división de poderes. Derecho procesal constitucional en su parte orgánica. la constitución crea los poderes constituidos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En este orden de ideas, compañeros, cuando nosotros hacemos referencia al ejecutivo, al legislativo y judicial, ellos solamente pueden realizar las funciones y competencias que establece la norma constitucional. No pueden realizar ningún otro acto que no se encuentre ahí contemplado. Por eso, en el caso que estos poderes invadan sus respectivas competencias, tenemos el derecho procesal constitucional orgánico que va a establecer cuáles son sus atribuciones y que de alguna manera actos que no deban de realizar se han dejado sin efectos. Tenemos aquí dos posibilidades. Si quien promueve el control de constitucionalidad es un ente público que considera que su competencia ha sido invadido por otro ente público, entonces en el caso mexicano tenemos un medio de control de constitucionalidad contemplado en el artículo 105 en su fracción 1. Este medio de control de constitucionalidad es la controversia constitucional. En el caso de quien resulta afectado por la invasión de competencia sea un particular, el particular contra esa invasión de competencia tiene el juicio de amparo. Muy bien. Ok. Otro sector del derecho procesal constitucional lo vamos a destacar, estimados amigos, con el derecho procesal constitucional transnacional. ¿Esto qué representa, estimados amigos? Bueno, México es parte de la comunidad internacional. en este caso suscribe tratados internacionales que son acuerdos, que son pactos, que son compromisos, que celebran sujetos del derecho internacional público. Bajo esta postura lo que vamos a verificar es que los tratados que suscribe el Estado mexicano van a formar parte de un bloque de constitucionalidad y la obligación de los estados es cumplir con estos compromisos de buena fe, la denominada pacta zun cervanda. Muy bien, los tratados internacionales se cumplen de buena fe por los estados que lo hubiesen suscrito. Muy bien, ok. Si vamos a esta postura, vamos a revisar que muchos tratados internacionales contemplan la protección de derechos humanos. inclusive de forma más amplia que como lo establece la propia constitución. En el tema de derechos humanos y sus mecanismos de protección de naturaleza internacional, tenemos, por ejemplo, el tema de el derecho internacional internacional para la protección de los derechos humanos. Y aquí vamos a destacar la protección desde la propia declaración universal de los derechos humanos de las Naciones Unidas y a nivel regional vamos a hablar del sistema interamericano de derechos humanos. Principalmente hacemos referencia a dos disposiciones internacionales, la declaración americana de derechos y deberes del hombre de 1948 que inclusive fue anterior a la propia declaración universal y tenemos la convención americana de los derechos humanos. Esta en particular va a reconocer, va a constituir dos órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la llamada Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Ok. Tomemos en consideración estos puntos estimados amigos para que hagamos una referencia importante de cómo este derecho procesal constitucional transnacional va a garantizar los derechos humanos. Esa es la importancia que tiene el día de hoy el ejercicio del control de convencionalidad en su doble vertiente. En su vertiente difusa que como establecería don Sergio García Ramírez la obligación de los estados partes del sistema interamericano de derechos humanos de sus jueces, de sus autoridades administrativas de ejercer un control difuso de convencionalidad. Los jueces sin importar su jerarquía, sin importar su competencia, tienen el deber de convertirse en garantes de la convención americana de derechos humanos. Muy bien, entonces, por eso, inclusive, este, don Eduardo Ferrer Magregor establecía un tema muy importante, el tema de que con las resoluciones de la corte interamericana de derechos humanos, prácticamente estamos entrando en Latinoamérica en una vertiente de un just constitucional e comune. ¿A qué nos referimos con esto? Sin lugar a dudas, compañeros, muchos de los cambios normativos, no solamente a las normas secundarias, sino también a los textos constitucionales, devienen de sentencias, devienen de resoluciones de la corte interamericana de derechos humanos. Por eso hablamos del derecho procesal constitucional transnacional. Otra referencia importante tiene que ver con el derecho procesal constitucional dentro del ámbito local. Hay muchos tribunales en el interior de México que inclusive funcionan como tribunales verdaderos de constitucionalidad e inclusive algunos tribunales como en el caso de Chiapas opera como un poder adicional a los poderes tradicionales como son el ejecutivo legislativo y judicial teniendo un cuarto poder que sería el tribunal constitucional un modelo más ad hoc con un tema de tribunales constitucionales europeos muy bien ok estos son puntos muy importantes y la verdad que a veces como juristas no acudimos tanto al derecho procesal constitucional local cuando consideramos que pudiese tener una gran implicación de tutela y de protección muy bien otros temas que vamos a destacar es por ejemplo los sectores del derecho procesal constitucional la jurisdicción constitucional los procesos constitucionales y la magistratura constitucional cuáles son los puntos principales de la jurisdicción constitucional veamos el siguiente esquema por favor ahí lo vemos cuál es el valor jurídico de la constitución lo hemos destacado con antelación la constitución es la norma suprema del estado la constitución es la base del ulterior ordenamiento jurídico es la base que establece cuáles son las competencias de las autoridades en ese sentido estimados amigos la constitución pues debe de mantener un orden debe de mantener un equilibrio y las normas y los actos de autoridad que deriven de ella pues deben trabajar en una regularidad dentro del ámbito del orden constitucional por eso el valor jurídico de la constitución es el de una norma suprema es la de la base del ulterior ordenamiento jurídico y como dice el artículo 133 la constitución las leyes que emanan del congreso de la unión y los tratados internacionales son la norma suprema de toda la unión en el siguiente punto verificamos otro tema dice el control y sus alcances cuál es el cuál es el alcance del control de constitucionalidad cuál es el alcance de estos medios de control de constitucionalidad cuando hablamos de las sentencias que emanan de los tribunales constitucionales vamos a encontrarnos estimados amigos que algunos de los puntos principales pudiese encontrarse con sentencias en sentido relativo solamente para las partes que se encuentran involucrados en un tema de constitucionalidad como es el caso por ejemplo en México de juicio de amparo y de sentencias con efectos sergaómez con efectos generales aquí los efectos de la sentencia constitucional va a repercutir en todos los ámbitos aunque no hubiesen sido parte por ejemplo en el caso de las acciones de inconstitucionalidad cuando estas son aprobadas por ocho ministros nos encontramos con este tema otro tema referente que vamos a hacer alusión un poco más adelante es el de los sistemas de control control difuso control concentrado control político control jurisdiccional control abstracto control concreto muy bien otra pregunta que es que a principios del siglo 20 también se formularon dos grandes juristas Hans Kelsen y Carl Schmitt la sentencia constitucional quién es el intérprete de la constitución quién debe velar por la protección y el orden de la constitución es otro tema muy interesante que tenemos que hacernos y en este sentido estimados amigos la postura kelseniana es de un órgano especializado de un órgano de constitucionalidad de un órgano que estuviera conformado por magistrados especialistas en temas de interpretación constitucional este órgano se denomina tribunal constitucional siendo un primer ejemplo no el tribunal de Austria sino el tribunal de Checoslovaquia inclusive antes de la segunda guerra mundial muy bien ok y tenemos por ejemplo la postura de Carl Smith en la cual le atribuyó el tema de interpretación constitucional el tema de ser garante de la constitucionalidad a un órgano ejecutivo en este caso se estableció el canciller muy bien pero bueno la postura kelseniana fue la que triunfó dentro de estas primeras corrientes sobre la constitucionalidad otro tema importante son los distintos procesos constitucionales y en este caso en particular hacemos mención a los que tenemos nosotros en nuestro país en México muy bien por ejemplo tenemos el juicio de amparo que se encuentra garantizado en el artículo 103 y 107 de la constitución el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad que va a tener el gobernado contra actos de autoridad y con la reforma del juicio a la ley de amparo en el 2013 tenemos también que en algunos casos compañeros contra actos de particulares estos actos de autoridad o en algunos casos de particulares vulneran los derechos humanos que se encuentran reconocidos en la constitución o también reconocidos en los tratados internacionales y recuerden también que el amparo procede contra invasión de competencias que vulneran estos derechos fundamentales muy bien reconociendo esto estimados amigos tengamos en consideración que el fin del juicio de amparo es reparar restaurar la violación cometida por esa autoridad reparar esos efectos y en la medida que sea posible dejar las cosas en el estado que se encontraban con antelación a la violación del derecho humano del derecho fundamental bien tenemos también otro tema de proceso constitucional con la controversia constitucional y también con las acciones de inconstitucionalidad debemos destacar que estos dos medios de control de constitucionalidad dan una fuerza necesaria para que nuestra corte pudiese considerarse como una corte de constitucionalidad porque estos estos dos temas son competencia en gran sentido de tribunales constitucionales por ejemplo en la controversia constitucional nuestra suprema corte de justicia de la nación mantiene un equilibrio de los poderes establece que los poderes no deben invadir competencias que no tienen atribuidas por la constitución y en ese caso si un ente público invade una competencia que no le corresponde la suprema corte dejará sin efectos la suprema corte ordenará a esa autoridad que deje de realizar esa función porque esa función no se encuentra dentro del respectivo ámbito de sus competencias en las acciones de inconstitucionalidad estimados amigos tenemos un control abstracto de constitucionalidad algunos entes públicos como congresos el 33% tanto el congreso de la unión como los congresos locales los partidos políticos con registro ante el instituto nacional electoral también tenemos por ejemplo el fiscal general de la república sobre normas en materia penal tenemos también los organismos constitucionales autónomos tenemos también por ejemplo la comisión nacional de derechos humanos van a verificar que normas secundarias no sean contrarias a la constitución y es un control abstracto porque el objeto principal es que vamos a dejar sin efectos dicho acto vamos a dejar sin efectos pues las normas que sean contrarias a la constitución con efectos generales si es aprobada por ocho ministros la justicia electoral se va a encomendar al tribunal electoral del poder judicial de la federación justicia electoral muy bien en el caso de méxico el tribunal electoral del poder judicial de la federación quien va a hacer una calificación de las elecciones del presidente de la república de diputados federales de senadores pero también actúa como un tribunal de constitucionalidad para calificar las resoluciones de las elecciones de las entidades federativas y en un ámbito local tenemos que los tribunales electorales de las entidades federativas califican la elección de gobernadores de diputados locales y los ayuntamientos muy bien entonces esta es una referencia importante en relación a la justicia electoral en méxico también tenemos un control de naturaleza política cuando hacemos referencia al juicio político y la declaración de procedencia el artículo 110 nos dice que servidores públicos van a tener un fuero constitucional y en el caso de que en el tema de juicio político no respeten los preceptos que establece la constitución y en el caso de declaración de procedencia cometan un delito durante el ejercicio de sus funciones pues bueno nos encontramos con la posibilidad de que este fuero constitucional les sea retirado y respondan ante las autoridades por las violaciones que hubiesen cometido a la constitución muy bien perfecto aquí tenemos en el juicio político que la cama de diputados actúa como un órgano acusador y el senado de la república como un jurado de procedencia pero bueno ahorita comentamos todos estos puntos estimados amigos muy rápido entramos al tema de la magistratura constitucional y ya con antelación nuestro nuestro eminente doctor que hizo la exposición sobre la primera conferencia inaugural pues habló un poco sobre estas sobre este tema de magistratura constitucional tenemos esta triple clasificación sistema de tribunal constitucional ad hoc sistema de órgano dentro del poder judicial y sistema de atribución de justicia constitucional a órganos no especializados el primero de los modelos es un modelo típico de Europa en la cual tenemos un cuarto poder en el tema del sistema de control de magistratura constitucional por órgano dentro del poder judicial vamos a encontrar que la sala constitucional que el tribunal constitucional se encuentra dentro del propio poder judicial y por órganos no especializados tenemos el caso de México con nuestra suprema corte de justicia de la nación el caso de Argentina el caso de Uruguay el caso de Brasil el caso de Canadá el caso de Estados Unidos muy bien por mencionarlos vamos a verificar rápidamente compañeros el sistema de tribunal constitucional ad hoc como ustedes pueden verificar en este tema tenemos ahí a los poderes tradicionales del estado ejecutivo legislativo judicial y tenemos un cuarto poder cuando hablamos nosotros de el tribunal constitucional muy bien hace un contrapeso muy interesante cuando se menciona el tribunal constitucional a veces pensamos que la postura viene desde Hans Kelsen cuando habló en su obra de la defensa jurisdiccional de la constitución de este tribunal de este órgano especializado pero tenemos antecedentes con el propio C.I.C. en Francia y en México en particular con la constitución centralista de 1836 con un órgano que velaba por el control de constitucionalidad de los otros poderes en el que en este caso se llamaba el supremo poder conservador que revisaba la constitucionalidad de los actos del ejecutivo del legislativo y del propio poder judicial aunque tuvo una vida efimera porque dejó de existir para el año de 1842 muy bien perfecto pero es un antecedente importante en este caso en particular entonces vemos a este tribunal constitucional como un cuarto poder cuya función principal es velar por el orden constitucional cuya función principal es mantener la supremacía de la constitución cuya función principal es verificar que los otros poderes no vulneren el orden constitucional previamente establecido muy bien ok continuando con esta exposición tenemos también los tribunales este sistema de control de constitucionalidad pues que es muy común en latinoamérica como en el caso de la sala constitucional de este de colombia o también podríamos mencionar por ejemplo este algunas salas constitucionales como por ejemplo la de costa rica tenemos acá por ejemplo el sistema de tribunal constitucional latinoamericano tenemos los tres poderes tradicionales ejecutivo legislativo y tenemos un poder judicial dentro del propio poder judicial vamos a tener la existencia de nuestro tribunal constitucional como podemos verificar compañeros entonces aquí esta este propio poder judicial va a tener una competencia y una atribución muy especial para el tribunal constitucional destacamos el caso de colombia porque ha emitido sentencias muy interesantes en la defensa del ejercicio de la constitucionalidad dentro del estado colombiano entonces este es un modelo que don eduardo ferrer mcgregor menciona que es el modelo de américa latina espero que se entiendan estas gran diferencias dentro de estas dos magistraturas constitucionales porque a continuación vamos a mencionar donde se encuentra la magistratura constitucional en el caso mexicano y en el caso mexicano partimos con un sistema de atribución de justicia constitucional a órganos no especializados porque hacemos referencia a tres tipos de control legalidad constitucionalidad y convencionalidad si hacemos estos comentarios tendríamos que hacer una definición muy sui generis sobre estos puntos por ejemplo el tema de la justicia constitucional vamos a hablar que entendemos por estos tres modelos el acto de autoridad o también la norma en particular a la luz de la legalidad a la luz de la constitucionalidad y a la luz de la convencionalidad primera referencia acto de autoridad a la luz de las normas generales la autoridad se sujeta a la autoridad se somete la autoridad cumple con lo que establecen las normas generales la constitucionalidad hace referencia al acto de autoridad a las normas a la luz de la constitución la autoridad se sujeta a los preceptos de la constitución las normas generales están acordes con el tema de la constitucionalidad se mantiene lo que hemos visto con antelación la regularidad del orden constitucional en el tema de la convencionalidad el acto de autoridad las normas a la luz de los tratados internacionales en materia de derechos humanos muy bien ok recordemos que es muy importante para verificar esta tutela y esta protección el ejercicio de un principio llamado principio pro persona verificaremos aplicaremos la norma que más favorezca la norma que más proteja los derechos humanos nuestra suprema corte de justicia de la nación en el caso mexicano vamos a tener compañeros que esta corte sigue ejerciendo un control de legalidad porque compañeros porque la corte va a seguir conociendo del tema de amparo indirecto sale si ejerce su facultad de atracción también del tema de amparo directo sale incluso por violaciones a disposiciones procesales muy bien por eso sigue siendo una corte de legalidad en muchos sentidos aunque también es una corte de constitucionalidad porque va a conocer de la controversia constitucional y también de el tema de la acción de inconstitucionalidad este qué pena doctor es que se nos está cortando el tiempo tal vez cinco minutos para poder concluir claro que sí dos cinco minutos y terminamos rápido muy bien muchas gracias a sus órdenes es una es una es un tribunal de constitucionalidad porque conoce de controversia constitucional y conoce de la acción de inconstitucionalidad en el sentido compañeros de que va a verificar que no se invadan en el primer caso las competencias que se encuentran atribuidas dentro de la propia constitución para los entes públicos y en el caso de las acciones de inconstitucionalidad ejerce un control abstracto porque va a verificar que no se vulneren esos principios que no se vulneren estas normas generales los preceptos que establece la constitución así como los tratados internacionales y con efectos generales cuando es aprobada por ocho ministros pues bueno la misma se dejará sin ningún efecto sin ninguna este sin ninguna consecuencia hacia futuro llegando al punto decisivo sobre esta exposición verificamos compañeros que existen distintos sistemas de control de constitucionalidad en el caso del órgano político se le encomienda la defensa de la constitución a órganos administrativos y órganos legislativos en este caso en particular mencionamos el tema del juicio político y la declaración de procedencia en el caso de México en el control jurisdiccional se le va a encomendar la defensa de la constitución a órganos jurisdiccionales a los jueces a los tribunales aquí tenemos también otra subclasificación con el control concentrado en donde un órgano especializado es el que velará por la constitucionalidad mientras que en el difuso a todos los jueces sin importar su jerarquía sin importar su competencia se les encarga la tutela de la constitución el antecedente lo tenemos en 1803 con la sentencia de Marbury versus Madison en la cual se hace la alusión de que todos los jueces deben de velar por la supremacía de la constitución en el control abstracto hay un control a priori de constitucionalidad aún no existe una vulneración aún no existe un acto que lesione el bien jurídico tutelado pero sin embargo con antelación se vigila que las normas generales no contravengan las disposiciones que establece la constitución y los tratados internacionales y en el control concreto ahí si requerimos de una vulneración si requerimos de una afectación al derecho humano al derecho fundamental muy bien bien compañeros pues bueno la suprema corte de justicia como un verdadero control de constitucionalidad la corte opera en este sentido en un pleno conformado por 11 ministros que hasta cierto punto vigila la constitucionalidad pero también se conforma por dos salas cada sala conformada por cinco ministros una sala que conoce de asuntos civiles y penales y otra sala que conoce de asuntos laborales y administrativos cuando hablamos administrativos por supuesto contemplamos la cuestión fiscal y cuando hablamos de cuestiones civiles también contemplamos la cuestión mercantil para llegar a una conclusión de nuestra exposición y bueno tenemos el tema de que la suprema corte de justicia de la nación conoce del juicio de amparo en su vertiente de amparo indirecto y amparo directo recuerden que el amparo en la perspectiva del artículo ciento tres y ciento siete es un medio de control de constitucionalidad para la protección de los derechos humanos que se encuentran contemplados en la constitución y en los tratados internacionales el gobernado lo puede promover con tractos de autoridad que vulneren estos derechos humanos y también en el caso de invasión de competencias de la autoridad federal hacia la local o la local hacia la federal que vulneren o que restringan los derechos en favor del gobernado en el caso de la controversia constitucional como hemos referido se plantea invasión de competencias por los entes públicos entonces el ente público afectado va a promover la controversia constitucional fundamento artículo 105 fracción 1 puede promoverlos los poderes federales ejecutivo legislativo la ciudad de México y sus alcaldías los poderes de los estados y en los tres distintos órdenes de gobierno federal estatal y también inclusive el municipal y la acción de inconstitucionalidad que es una es un control abstracto de constitucionalidad en los cuales algunos entes públicos van a verificar que la norma general no contravenga la constitución lo van a promover legisladores en un 33% ya sea del congreso de la unión sobre normas federales sobre normas locales los congresos locales sobre un 33% el fiscal general de la república sobre normas en materia penal los partidos políticos con registro ante el instituto nacional electoral sobre leyes electorales en materia federal los partidos políticos con registro local sobre leyes electorales a nivel local el la comisión nacional de derechos humanos sobre normas que tengan que ver con el tema de derechos humanos y también inclusive a nivel local las comisiones locales de derechos humanos y también tenemos la posibilidad de presentar acción de inconstitucionalidad por conducto de los órganos constitucionales autónomos sobre normas que tengan que ver con su respectiva competencia muy bien estimados amigos pues espero haber cubierto con esta situación con esta expectativa en relación a este primer congreso en relación a esta ponencia sobre la suprema corte de justicia de la nación como un verdadero tribunal constitucional doctora